vamos a ver como el pelar las almendritas, quitarle la piel al propio fruto es una cosa muy sencilla tener en cuenta que la piel está pegada al fruto con una especie de pegamento natural entonces para separarlo lo que necesitamos es hidratarlo y darle un poquito de calor para separarlo rápido entonces es tan sencillo como meter las almendras en agua y en el microondas el tiempo en el microondas pues en el mío que son unos 700 vatios es aproximadamente un minuto y medio dependiendo del agua y de la cantidad eso lo tenéis que ir vosotros ajustando pero bueno vais a ver lo sencillo y rápido que es bueno un minuto y medio en mi microondas tiene unos 700 vatios un minuto y medio basta, en el vuestro puede costar un poquito menos o un poquito más el tema es que evidentemente la almendra no se cueza bueno ya está, ya la hemos tenido aquí un minuto y medio aproximadamente y ha cambiado un poquito el aspecto, ha engordado un poquito y ahora probablemente de primeras no se nos pele vamos a dejar un poquito pero vamos a hacer un intento porque también como hemos dicho tiene que entrar el... para que se hidrate la agüita tiene que entrar para que se hidrate ahí en esa... en esa película que hemos hablado de una especie de pegamento mirad, es así de fácil pelamos la almendrita así mirad que bien pelamos la almendrita así otra y pelamos almendritas y pelamos almendritas si alguna se resiste pues la podemos poner aquí otra vez pero bueno, en principio salen todas perfectas y es esto pelamos la almendrita pelamos la almendrita se nos va pelamos la almendrita ¿habéis visto? y es así de sencillo así de sencillo hidratamos la almendra para que se suelte la pielecita del fruto y mirad que sencillo un minuto y medio o dos en el microondas con agua eso es todo y pelamos la almendrita y pelamos la almendrita mirad que rápido pelamos la almendrita fantástico, ¿a que sí? bien, espero que os haya sido de ayuda hidratamos y pelamos la almendrita salud amigos bien, espero que os haya